Sigue girando, sigue girando, sigue girando, con el rompimiento. Olvido, todo ese frío reunido de una sola vez. ¿Sabes? ¿Te ves? En cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos hoy. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy, y vernos hoy. Más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, a veces espero, salgo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, a veces espero, salgo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo. Destinos imposibles, noches de nunca acabar. Soy el que nunca premió, desde que nació, como debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado.